y liberan a una mujer y su hijo retenidos la pareja de ella durante casi dos meses. La Guardia Civil ha liberado a una mujer y a su hijo menor de dos años en un hotel de la localidad de Alcosebre, Castellón, donde llevaban casi dos meses retenidos por la pareja de la víctima, un hombre que tenía antecedentes por violencia de género en su país. Fue una hija de la víctima residente en Francia la que el pasado jueves 16 de febrero denunció que su madre había sido detenida ilegalmente por otra persona por tráfico de drogas y que se encontraba en un hotel de esta localidad castellonense. A través del Centro de Control Policial y Aduanero La Jonquera Libertus, la Guardia Civil recibió por parte de la Policía Judicial Francesa el aviso de la denuncia y la posible ubicación de la víctima. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado emitido este sábado, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al Hotel de Alcosebre y se entrevistó con todo el personal hospedado, donde localizó en el último piso a un hombre de nacionalidad francesa acompañado de un niño de dos años. Al ser preguntado si había alguien más, este hombre mostró a los agentes la documentación de una mujer también de nacionalidad francesa. Para verificar que no había ningún problema, esta persona accedió voluntariamente a que los agentes accedieron al interior para comprobar el estado de la posible víctima. Dentro de la habitación, observaron a una mujer acostada en un sofá cama, la cual presentaba aparente mal estado físico y un elevado nerviosismo. Mientras uno de los agentes atendía y entretenía al menor de edad, otro se entrevistaba a Solars con la víctima. Quien manifestó que se encontraba detenida ilegalmente por su pareja, que le pegaba constantemente que estaban hospedados allí desde Nochebuena. La mujer declaró que no se podía mover ni levantar de la cama porque había sido golpeada fuertemente en la pierna, mostrándoles a los guardias civiles unos moratones y signos evidentes de maltrato físico grave. Los agentes han detenido al hombre de 36 años de edad y nacionalidad francesa, pareja sentimental de la víctima. De 45 años y también nacionalidad francesa, como presunto autor de un delito de violencia de género. La víctima ha sido asistida por los servicios médicos en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Comarcal de Vinaros en compañía del hijo de ambos de dos años de edad. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Benicarlo, Alcalá de Sivert, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón y el equipo de Policía Judicial de Vinaros.